Un policía sufre un malestar y cae al piso. Pero pronto, Poncho llega al rescate. Este perro policía, especialista en detección de explosivos, le aplica masaje cardíaco e incluso le toma el pulso. El video publicado por la Policía Municipal de Madrid muestra al CAN salvando a la gente durante una simulación de reanimación. Su intención era mostrar a los niños, de una manera simpática y visual, cómo se hace un masaje cardíaco. Pero es solo un simulacro. El entrenador le enseñó a imitar los gestos. Las autoridades aclaran que Poncho no está capacitado para salvar vidas.